El cuerpo cuando sos docente es una de las herramientas pedagógicas, es lo que vos expones todos los días ahí en el aula, yo sigo estando en el aula y lo primero enfrentan los estudiando, estamos entre personas, después entra el diálogo, después entra el escrito, después entra el audiovisual, el cuerpo está ahí latente y esas cuestiones que tenemos de ocultar, los cuerpos son cuerpos y todos los cuerpos tienen que estar representados de la ESI, los chicos y las chicas necesitan saberlo, de lo que no se habla no se lo van a conocer y lo que no se habla no existe y sí existe.